...como lo conocemos todos, tienen que lo presenten como sus nombres ¡Nahir Robano, Maxi, Soy y Señores! ¡Se lo están los ganando! No, I can't forget the ceiling, you always said you were livin', but I guess that's just the way the school year goes You always smile when your eyes, your soul shows, yes it shows ...the voice... ...Can't live... ...I'm new... ...Can't give... ...Can't do it more... ...Can't live... ...Can't live... ...Can't give... ...Can't live... ...Can't live... ...Can't give... ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Llevo tanto tiempo conociéndote, siendo tu amigo, siempre contigo y tú conmigo. Pero las cosas han cambiado, algo de ti me ha cautivado. Yo quiero que eso baile, diciéndote. ¡Ai! ¡Te levantes la cabeza! ¡Tu carita de ángel! ¡Beíles como ningún ángel, sin olvidarte! ¡Ai! ¡Te levantes la cabeza! ¡Tu carita de ángel! ¡Beíles como ningún ángel, sin olvidarte! ¡Aplausos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.